¡A su madre, condenado Bayern Múnich! ¡Me cae que si no juegan bien los puñetas! ¡Ay, va a estar medio canijo ganarles, eh! ¡Ese condenado Leguazowski de donde se las mete el desgraciado! ¿Qué pasó, mi chiquitigre? ¿Qué andas haciendo, compadre? Eh, nada, nada que te importe, pingo. ¡Ah, canijo! ¡No me digas que andas viendo el partido del Bayern, puñetas! ¿Qué te importa, pinguejo? ¡Déjame en paz! ¡Condenado, chiquitigre! ¡No me digas que ya estás nervioso por el mundial de clubes! ¡Sí! ¡Tremendo palizón que te van a poner, compadre! ¡Con que no me vaya tan mal como te ha ido a ti las veces que has ido! ¡Con eso me doy! ¿Qué te pasa, puño? ¡Si yo le di un partidazo a Liverpool! ¡Si hasta el condenado Glovo andaba derrido con mi monjamón! ¡Ya se la andaba haciendo de monjamón y toda la cosa! ¡Ya a nadie le importan tus historias, pingue! ¡Ya mejor vete y déjame en paz! ¡Tengo que seguir haciendo cosas de grande que tú jamás entenderás! ¡Está bueno, compadre! ¡Está bueno! ¡Pero luego no me venga chillando de que le pusieron una reci en el mundial de clubes! ¡Qué reci en y qué nada! Además, yo voy a ir a representar a mi barrio, como dijo Languido Pisado. ¿Escuchaste? ¡Ah, demonios! ¡Ah, tengo que hacer unos pequeños cambios en mi ruta antes de ir a Qatar! ¡Necesito consejos de cómo vencer al Bayern! ¡Papi! ¡Necesito un favor! ¿Crees que pueda pasar por Barcelona antes de ir a Qatar? ¡Hola, amigos! ¡Muchas gracias por recibirme! ¿Quién decís que es este pibe, Barcelo? ¿A quién le dices, pibe? ¡Es Tillerón, Mesías! ¡Nos ha pedido una reunión que por qué va a jugar la final del mundial de clubes contra el Bayern! ¿El Bayern? ¿Dónde? Tranquilo, Mesías. El Bayern no está aquí, pero pronto me enfrentaré contra él. Y necesito un consejo. ¿Un consejo decís? ¡Corre, pibe! ¡Corre y no mires atrás! ¡Que si te descuidaste con eso, chovite! Este, sí, entiendo. Son muy buenos, pero me temo que correr no es una opción, ¿sabes? Toda mi afición está esperando que gane. ¡Hostia! ¡Qué presión, chaval! ¿Debe ser un equipo grande en México entonces? ¿Qué? ¿Uno de los grandes viejos, no? Pues, a ver, hay algunos cuantos que me llaman el quinto grande. Eso al Bayern no le va a importar, nene. Te van a aplastar como cucaracha. Son resádicos, ¿viste? ¿Entonces qué hago? Necesito un consejo. Trata de hacer todo lo contrario a lo que hicimos nosotros, ¿viste? Jugar con intensidad, con garra, con ilusión, con deseos de trascender. Y cuando menos te lo esperes, ahí tenés. Se hicieron a favor el Bayern, pero con alta dignidad. ¡Ay! Creo que estoy perdido. ¡Messie Tigrejón! ¿Peparamos el jet para ir a París y pedirle consejos a Neymar y Mbappé? ¿Neymar y Mbappé, decís? ¡No me rompa las pelotas, nene! ¿Vos pensás que ellos te pueden ayudar? Creo que estamos perdidos, gañán. ¿Y ahora qué podemos hacer? Fácil, tío. Que lo tenéis hecho. ¿En serio? ¿Sabéis qué podemos hacer, puñetas? ¡Claro, hostia! Tengo la idea perfecta para que no hagáis el ridículo como nosotros en instancias finales del torneo. ¡Dímelo, por favor! ¡Ayuda, poquito! ¡Debeís dejaros eliminar en primera ronda por el asiático ese! ¡Y listo! Así ese Bayern no tendrá ni esperanza con vosotros. ¡No les verá ni el polvo, macho! ¡Mira qué buen plan! Que yo creí que este burro era tremendo pelotudo. Y por lo menos ahora sí ha estado fin, ¿oíste? Ojalá sí fuera despabilado a la hora de fichar, nene. ¡Admitámoslo, gañán! ¡Estamos perdidos! ¡Oh, creo que huí! ¡Al aeropuerto, cagajo! ¡Oh! ¿Estás seguro que siempre juegan con el camión Souski hasta Trasouski? ¡Confía en mí, compadre! ¡El tucatenacho es lo único que saben hacer! ¡La vieja confiable, puñetas! ¡A no Tadouski! ¡Y luego dicen que mis consejos no sirven pa' nada! ¡Yii! ¡Ja, ja, ja, ja!